¿Qué es lo que está pasando en Guaymas? Yo creo que fui la única menta que despidió a su cuñado, o sea mi cuñado tenía trayectoria, tenía trabajo, me ganó dos veces la elección y me hicieron la vida de cuadritos hasta que lo despedí, a los meses de que entré. Y ahora resulta que la nomenclatura del partido sí tiene a todo mundo de parientes ahí, o sea, ahí no está el nepotismo, ahí no hay nada, o sea, ¿de qué se trata? Entonces, mientras seas de un lado, mientras seas así, mientras te calles, entonces pues no, 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 entonces te señalamos y te decimos y todo. A mí no me parece correcto, no estamos en esos tiempos, no estamos en esas formas y yo pienso que la izquierda debe de continuar y debe de hacerlo. Para eso luchamos, no para que vengan los mismos que ya estaban antes, no, los que hemos criticado, los del PRI y los del PAN, y que vengan sin hacer fila. O sea, bienvenido a todo mundo y todo, pero sin hacer fila ni nada, o sea, llegan y se ponen al principio y para atrás todos los que ya. O sea, bienvenido a todo mundo y todo, pero sin hacer fila ni nada, o sea, llegan y se ponen al principio y todo.